Va a tener que sufrir cualquiera de los dos conjuntos para llevarse la victoria, lo que ha fallado hoy en Chile. Bueno, es que hay muchos nervios, hay mucha tensión, se juegan muchos dos equipos. ¡Oh, sensacional! Espectacular Leo Mendel, la jugada del partido sin duda alguna. La caída está haciendo mucho daño y a partir de ahí han dejado de jugar esas situaciones, han buscado otro tipo de situaciones en las que Fuenlabrada se ha encontrado mejor defensivamente. Absus ha hecho...